¡Vamos! Y yo le dije... ¡Así! ¡Vamos a caminar! ¡Al río de la luna! ¡Que llevar un lugar! ¡Que salga junto al mar! ¡Vamos! Ya me dijo... ¡A ti te quiero! ¡Nunca tú cambies! ¡Así seguiremos! ¡Vamos a caminar! ¡Al río de la luna! ¡Que llevar un lugar! ¡Vamos a caminar! ¡Vamos a caminar! ¡Vamos! ¡Vamos a caminar! ¡Vamos a caminar! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!